La epidemia zombie ya comenzó en los insectos, aquí podemos apreciar a un escarabajo zombie, que ya no está vivo, sin embargo se sigue moviendo. Lo que pasa es que este escarabajo fue infectado por un parásito, el cual se instala en el cerebro y sistema nervioso, siendo capaz de controlar a su huésped aun cuando este ya no esté vivo. Pero la pregunta aquí es, ¿este parásito podrá evolucionar para infectar humanos?